Este es el momento en que un gestor de tráfico es agredido por un conductor intolerante quien fue llevado ante el juzgado séptimo de paz para enfrentar los cargos por lesiones y amenazas. Para evitar estos problemas el diputado David Reyes presentó una pieza de correspondencia que busca darle potestad a los gestores para que puedan imponer multas. Estoy proponiendo una reforma al artículo 117 de la ley de transporte para darle poder coercitivo a los gestores del BMT y que estos puedan imponer infracciones de tránsito. Los propios gestores de tráfico ven acertada esta iniciativa ya que a diario reciben insultos. Incluso en este video tomado meses atrás se observa como los conductores intolerantes escapan a atropellar a estos trabajadores que lo único que hacen es contribuir a agilizar el tráfico. Con esta reforma la situación podría cambiar. Porque nos dan oportunidad a poder educar a tanto automovilista que malcriado, malcriado, malcriado. Es importante, sería interesante que lo aprobaran. Algunos conductores apoyan esta medida. Faltamos a las leyes, yo no le veo ningún problema, porque muchos no hacemos caso y entonces los vemos de menos y ayudan a veces en bastante. Sería bueno. Sí, sería bueno. De ser aprobadas estas reformas, los gestores de tráfico se someterán a una serie de capacitaciones para poner más orden y sobre todo hacer cumplir la ley. La implementación de las ICIES que anunció el gobierno recibió el beneficio de la duda de este magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien considera que toda herramienta que combata la corrupción es bienvenida, siempre y cuando no sobrepase la constitución salvadoreña. Cualquier esfuerzo que vaya orientado al combate de la corrupción en el país es bueno. Todo debe hacerse dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, dentro de las condiciones que propicia la realidad jurídico-política de nuestro país. En cuanto a la investigación que abrió el Instituto de Acceso a la Información Pública porque la Corte Suprema negó el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios ante la sección de probidad, el magistrado Aldo Cader dice que la última palabra la tendrá la Sala de lo Constitucional. El Instituto tiene su ley, sus procedimientos y si considera que esto es lo procedente, bueno, así será. Pero independientemente de eso, está siempre pendiente el caso que la Corte Suprema de Justicia en pleno conoció y remitió a la Sala de lo Constitucional. Nosotros haremos la última palabra en eso. Estas declaraciones se dieron en un Congreso sobre Derecho Administrativo realizado por el órgano judicial. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano-urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano-urólogo.